Y que onda somos, como están? Samu, espero que estén muy bien y hoy estamos de vuelta con un nuevo video de Apex Legends Mobile Hoy les traigo un video muy épico, porque? Porque hoy les voy a mostrar como se va a ver la reliquia o arma especial de Gruay Una leyenda que nosotros estábamos esperando mucho que saliera su reliquia Porque la reliquia de Gruay es una de las más épicas, porque es un kunai que tira como tronitos y tiene una animación muy buena Pero bueno, como les digo, salió la animación de como va a ser su reliquia o su arma especial Porque recuerden, actualmente no se sabe si estas van a ser las reliquias de Apex Legends Mobile O van a ser armas especiales o armas de leyenda Pero bueno, salió esta reliquia o esta arma especial y sería esta, no es el kunai Y ya les voy a explicar por qué no es el kunai y les voy a explicar todo lo que ha estado pasando ahorita Así que bueno, les voy a enseñar el gameplay y les voy a dar un poco de información Así que sin más relleno ya podemos empezar Samu, lo primero sería que esta arma especial no es como la que nosotros esperábamos Ya que todos nosotros esperábamos ver el kunai Y ustedes si se fijan ahorita en el fondo que les voy a dejar como se mira la arma Van a ver que esto no es un kunai Esta arma es una Sai, si no me equivoco así se llama esta espada Es una espada que ustedes tal vez ya han visto en otros lugares Y esta arma es muy diferente a un kunai obviamente Y muchos me están diciendo de que puede ser así esta arma Porque tal vez puede pasar lo mismo con Fei Si miran la de Fei comienza con unas garras Y después se transforma o evoluciona esa arma o reliquia especial Y ustedes me estaban comentando en el video anterior que yo subí hablando de este tema Que tal vez pasaba esto con esta arma Y actualmente yo estuve viendo la animación y no se mira que suceda eso Que se transforme en un kunai o que de un kunai se transforme a una arma Sai o a una espada Sai Así que eso es lo primero que podemos notar en este gameplay Que no es el kunai sino que es una espada Sai y también otra cosa Y es que si la arma se mira muy cool Si miran estas espadas Sai se mira impresionante Me gusta demasiado pero me gusta más el kunai la verdad Si estas van a ser las reliquias de Apex Mobile No me gustaría nada que el kunai nunca salga en Apex Mobile ¿Por qué? Porque siempre que miramos a Grey nosotros Miramos una foto donde sale ella con su kunai Y ya este kunai se volvió muy digamos característico de esta leyenda Porque siempre que miramos una foto o una imagen de Grey Miramos que tiene un kunai y se mira super impresionante También las reliquias de las mejores sino que la mejor A mi me gusta mucho la de esta leyenda y la de Octane Estas dos reliquias son de las mejores Y no me gustaría para nada que las cambien o las modifiquen Por traer algo diferente al juego a Apex Mobile No me gustaría para nada Prefiero mucho el kunai a esta arma Sai Que les digo esta arma especial de leyenda se mira muy cool y todo Pero me gusta más el kunai Y como les digo yo no entiendo mucho esto De por qué digamos que le quitaron a Grey el kunai Y le dieron esta espada Sai Creo que esta reliquia hubiera sido mejor para otra leyenda No sé tipo Fei pero bueno Fei ya tiene su reliquia Pero hubiera sido mejor para Raxodi O otra leyenda que tal vez tenga una reliquia que no sea muy querida O que tal vez nosotros la miramos y decimos que reliquia más fea Pues bueno hubiera sido mucho mejor Esta espada Sai para esa leyenda Tipo la reliquia de Mirage Que la reliquia de Mirage es un poco meh O la reliquia de Waxon Que la reliquia de Waxon también está muy fea la verdad Y yo creo que si esta reliquia la espada Sai si la hubieran dado a Waxon O a Mirage muchas personas hubieran estado como a la madre Que bien que hicieron esto Pero no se la dieron a Grey A Grey le quitaron el kunai por darle esta espada Sai Y muchos actualmente están como a la madre que es esta madre Porque le cambiaron la mejor reliquia que ha tenido alguna leyenda en Apex Pero bueno como les digo eso está muy interesante Dejenme en los comentarios ustedes que opinan de esto También otra información que tienen que saber obviamente Es que esta espada Sai va a ser completamente gratis También si ustedes se preguntan que como uno la va a poder conseguir Pues amigos va a ser gratis Y va a ser como uno actualmente está consiguiendo la de Faye Que es haciendo misiones Y si yo sé que algunos me dirán Tec y Samurai pero uno se tarda un montón en completar todas las misiones Y actualmente yo no tengo ni la reliquia de Faye O la arma especial de Faye Y si amigos yo lo sé Yo tampoco la tengo Porque tienes que hacer muchas misiones Tienes que hacer esto Tienes que completar el pase Y tienes que hacer muchas cosas Pero recuerden algo Y es que estas reliquias o armas especiales son gratis En el Apex de PC Son o por suerte que tal vez te toca Una reliquia después de abrir muchas garrapatas Pero después de abrir muchas y muchas y muchas Y en un largo tiempo puedes pasar un año o más O está la otra opción Que es que pagues por una reliquia Acá más o menos es similar Pero no ¿Por qué? Porque acá no nos sale en las garrapatas Sino que es completando misiones O comprando la reliquia de un solo Y también tú puedes ir evolucionando O mejorando esta reliquia con dinero real también Y creo que esto hace que más personas puedan tener una reliquia Mucho más fácil que en PC Y yo sé que algunos me dirán No, pero es que en PC es un poco más fácil Porque tú abres garrapatas Pero amigos, no La verdad hay muchas personas en PC Que llevan muchos años Y no les ha salido una reliquia Así que bueno Creo que acá es mucho mejor por eso Porque cualquier persona puede obtener una reliquia Completamente gratis Y en un cierto tiempo determinado Porque hace poco estuve viendo Que era como un mes o dos meses Que uno tenía que completar un montón de misiones Para poder conseguir completamente gratis La reliquia de Fei Pero bueno Esto es todo lo que se sabe por el momento Samos Déjenme en los comentarios si les gustó el video También qué opinan de esta arma Sai Que se mira muy cool y todo Pero prefiero el Kunai yo Y déjenme en los comentarios Si prefieren el Kunai O esta espada Sai Espero que les gustara el video Si les gustó por favor denle un like Y suscríbanse Mi nombre sería TXSamurai Adiós ¡Suscríbete al canal!